Si lo pudiéramos replicar este tipo de centros de aprendizaje en todo el país, créeme lo que la situación del país sería muy vista. Tecnología, para mí, es la diferencia entre avanzar o ser parte del pasado. No hay entretenimiento, y estoy muy preocupado por muchos mexicanos que piensan que pueden sobrevivir la forma en que están haciendo las cosas ahora. Definitivamente estamos viendo que hay muchos cambios muy rápidos. Necesitamos estar adelante de esos cambios. Necesitamos estar investigando, viendo qué está sucediendo en otras empresas, en otros países, en las universidades. Y las habilidades son muy importantes. Nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades, pero a veces es complicado y no te da el día a día. Las compañías mexicanas necesitan ser más competitivas. Y una manera de transformar la operación a la fabricación digital. La fabricación digital. Nosotros somos los que trabajan en el Caintra, que trabajan este proyecto con las compañías de McKinsey y la compañía partners. Se parece que ambos estaban buscando formas de ayudar a las compañías mexicanas a mejorar la productividad en un alto nivel muy rápidamente. Este centro es un lugar perfecto para que las personas entrenan, para que sean más productivas, o que las personas que tienen que cambiar de trabajo debido a la tecnología, pueden ser re-escalados para que sean parte de la laboración. Las personas deben vivir lo que están aprendiendo. Y aquí no solo nos enseñamos algo, sino que nos hacen vivirlo y hacerlo. La fabricación de limonadas, te estresas de un chorro. O sea, dices, problema tras problema tras problema. Pero cuando te dan todas las herramientas para mejorarla, hasta te dan ganas de poner una fábrica de limonadas. O sea, te gusta, te gusta cómo salen los resultados. Y créemelo, hasta te motiva al emprendimiento. Porque no es tan difícil. Nos sentimos más preparados, más capaces y con mejor oportunidad de atacar los desperdicios en la línea. Porque antes trabajaba como que a puro músculo, a puro pulso, y ahorita ya es como que una metodología a seguir te va diciendo paso a paso cómo hacerlo para hacerlo más fácil. Si te ha gustado mucho, me gusta mucho. With the Model Factory here in Monterrey, we've created very good awareness of the opportunities and we have very good results. The next phase for me is to definitely, of course, bring more companies, smaller, medium-sized companies. And then the second one is to try to upgrade the curriculum that we have, not only focusing in manufacturing, but also procurement, supply chain, product development. Hemos demostrado que la gente realmente puede hacer más y la gente siempre va a ser relevante, incluso con los más avanzados. Gracias por ver el video.